que hay tis de gente de youtube yo estoy en el f de vosotros estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y como especial cumpleaños en el canal básicamente os traigo aquí con unas personas más queridas en el canal que hasta incluso me pedís que haga vídeos con él nunca me pedís que haga yo que es la persona más querida papá y pues dices que no se te da bien esto no se me da bien a mi que si que se te da bien joder bueno básicamente le voy a traer vídeos que se han hecho populares en este año, bueno en este año no que se han vuelto popular básicamente y se lo quiero enseñar a mi padre y ver su opinión entonces hoy el vídeo te lo dejo totalmente pa ti solo entonces no hace falta que comente todo el rato sino básicamente si veis alguna cosa que veas que cojones básicamente comentalo vale que haces sabes que se está grabando vaya vídeos vaya jijo y sabes lo peor que esto lo pondré papá o sea esto lo tengo que poner no estoy flipando después de un rato estando se callado y de estoy flipando así este tío que pasa esto no es real no en serio esto no es un tío que cante de verdad si y tiene CD si los vende si como se llama has dicho uno se llama kinder malo y otro no me acuerdo como se llama es que el otro no lo escucho siguiente pues gente lo vamos a hacer casi a mi padre ya que no le gusta tampoco mucho el rap básicamente vamos a hacer el siguiente y este vas a flipar no se si lo has visto pero vas a flipar mucho vale papa este no se si lo has escuchado escucha me comí una sanchi papa me comí una sanchi papa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa para toda mi seguida como te gusta que te va a decir eso es real eso si eso si no no ya lo veo ese es un chavo que se aburría ya que le se puso a grabarle no no se aburría verdad y encima la gente mira cuantas visitas tiene dios ocho mil visitas ocho mil visitas digo ocho millones digo ah mira encima el salchicha papa el salchicha papa el salchicha papa he dicho salchipapa no he dicho salchicha papa venga de la siguiente dios dios esa me hace mi nuevo adentro salchicha papa ¿dónde está Rafa? ¿dónde está Rafa? salchicha papa papa vamos a la siguiente vamos a la siguiente vale papa ahora vas a escuchar una canción que se ha puesto muy de moda es un anuncio incluso es un anuncio que sale en la televisión se ha puesto muy de moda y puede que te guste te vas a partir el culo el final seguro que te gusta el final cuando la chica se pone a moverse te va a gustar a lo mejor es un poco joven para ti deja el meneíto que se vaya repitiendo y ya está ¿el qué? el meneíto ¿qué meneíto? el meneíto ¿el twerking? claro es que eso es lo que te gusta ¿eh papa? ¿cómo sabe mi padre? es obvio no me he preferido una modena madre mía es racista hasta con el color de pelo yo compro ropa luego la vendo así consigo este rollo que yo tengo chic para mí 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 mírala mi padre le gustan los tamaños grandes para comprar y vender moda solo para chic chic chicas chic fight bueno ¿qué te ha decidido papa? bueno se puede mirar se puede mirar por el final ¿eh? tú ya sabes bueno pon ahí un culazo en condiciones ay culazo de brasilera o o algo así madre mía el papa el papa tú a ver qué está poniendo está poniendo algo ojo a ver qué pone ahora mismo no creo que lo estéis viendo porque lo habré recortado algo para que no lo podáis ver pero a ver qué está poniendo mi padre pongo aquí la papa vale gente voy a enseñar un trozo y mirad mi padre lo que ha puesto mirad o sea dios quítenlo ya por favor quítenlo ya porque hay gente menor ¿vale? o sea gente pequeña entonces básicamente ahora he enseñado un trocito ¿vale? de lo que le gusta a mi padre esto es lo que le gusta realmente bueno a ver hay que admitir que tampoco está tan mal hay calidad si te enseño calidad calidad tú vamos te corres de esta a ver a ver tanta calidad quiero que me coma el tigre eso ya me ha superado eso ya me ha superado si si me había dado cuenta si si pero eso ya me ha superado tío no he escuchado nunca la canción de eso si es que es que el líder esto ya está muy conocido o sea esta canción ¿vale? eso te ha gustado ¿eh? es verdad que no me cambian la rama claro que estoy guapo si compras dos kilos te regalamos una coca cola ¿te ha gustado? te ha gustado bueno papa esta canción básicamente vale ahora pondremos esta esta canción básicamente se ha hecho famosa es un youtuber instagramer sube vídeos y fotos a instagram y pues también sube vídeos a youtube ¿te ha gustado? eh está bien vale pues vale pues ahora básicamente vais a ver todos una canción que hizo hace bastante poco ya que viene de las navidades y todo esto en la cual Rafa Alones no para de escuchar y me tiene la cabeza como un bombo y pues ahora la va a escuchar mi padre ¿te ha gustado con mi chiquillo? venga vamos a ponerla y a ver que tal nada vale le dan a los tobillos no nada de los tobillos no nada de los tobillos que guami al tiempo como si se hace aburrida uno se ha disfrazado a ver envíame tu carta y dime todo lo que quieres una playstation 4 y 203 mujeres traídas desde oriente para el niño y hasta así como me enteré que mientes carbón para tus dientes venimos con camellos pero estos son de otro tipo seguimos a una estrella a la estrella de tu equipo no dejes galletas mejor vodka pa beber confía en nosotros jajajaja 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 jajaja dios dios te haces on road jajaja sueno así si que sueno así escuchame jajajaja 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 venimos sin camellos pa traeros los juguetes habras sido buenos y tendrás lo que tu quieres ¿Esto cómo lo llamas? ¿Qué qué sé? ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis quién es el mechón y el gaspa? ¿Sólo sabéis de diferencia a la gaspa? ¿Sólo sabéis de diferencia a la gaspa? Me quería que te referías a quién es el actor, tío ¿No sabéis ni quién es el mechón ni el gaspa? Claro ¿Quién es el mechón? El... ¿El peligroso o el blanco? El peligroso o el ojo peligroso Pues el... A ver, ¿cómo? ¿A quién me has preguntado? ¿Quién es el gaspa? ¿Gaspar es el rubio o el blanco? El rubio El rubio, ¿es pelirrojo? ¿Pelirrojo o blanco? ¿El rubio? El rubio, ¿se da pelirrojo? Bueno, pues el blanco, coño ¿Y el pelirrojo? Chuala ¡Ay, no me rompa la cabeza! No había escuchado esto, coño ¿Apenas has escuchado esta canción? ¿Qué te ha parecido? Sí, la he escuchado, bien, bien, me ha gustado La he podido escuchar ¿La he podido escuchar? Pensé que has estado todo el rato hablando conmigo No, no, me la podía escuchar Si no, me la podía escuchar Te lo he dicho Fuera Vale, ojo Este vídeo, papá, ¿vale? Quiero decirte una cosita Y básicamente En este vídeo Básicamente Se puso muy de moda en YouTube Criticarlo Y vamos a ver Tú qué piensas de este vídeo Vas a ser hoy un youtuber criticándolo, ¿vale? Vas a criticar a este vídeo Y a ver si sacas las cosas, ¿no? Básicamente Fíjate en todos los detalles que puedas ver, ¿vale? En todos Y después te iré ya, ¿vale? Pero después lo criticas Sí, 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 sí Críticalo después, ¿eh? Pues nada, la pincha puedo hacer la gamba Me hace así Me hace a todo si hace así Todos las… Tengo cuatro puntos Un pic Papá, has visto el vídeo, ¿no? Vale, ahora critica el vídeo ¿Por qué tengo que criticarlo si está bien hecho? No, 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 ¿cómo? No, lo que han hecho los chavales, está bien A ver, ¿te has fijado? Vale Tú ves que es un vídeo que está bien hecho, ¿no? Bueno Bien hecho me refiero Que han hecho un bien a la sociedad Y ya está Que no tienen por qué hacer el trabajo de los demás Que asustan la policía para hacerlo Vale, ahora ¿Tú te has fijado en el agujero Que ha hecho tan pequeñito Ahí en la chaqueta? Bueno, un pincho o cualquier cosa Eso es una navaja, papá Tan pequeña no puede ser Claro que sí ¿Qué no, papá? O un cuchillo o algo tan pequeño Sí Papá Intenta criticarlo Lo mejor posible ¿Y por qué tengo que criticarlo? Pero critícalo más Porque es un vídeo Es un vídeo, papá Que ha sido muy criticado Y os he admitido ¿Criticado por qué? ¿Por qué dice la gente que es falso? Es que es falso Hasta él lo admitió Bueno Pero puede ser verdadero No, porque él lo admitió Que era falso Bueno Pero chico ¿Te pueden pegar un pinchazo Con una navaja de verdadita y larga? ¿Será que no hay? Hasta tú tienes una Va ¿Tú te has fijado en la sangre Cuando estaba en la camisa Justamente en la parte de aquí ¿Vale? ¿Tú te has fijado Que era rosa No era rosa? Sí, me he fijado en el color Sí, que no parecía verdadera No lo parecía, no No lo era Sí, me he fijado en el color La sangre roja ¿Tú te has fijado Que justamente ha enfocado Al suelo Cuando salía la sangre, no? Sí ¿En el hospital? ¿Por qué piensas Que antes de hablar Con un atendiente o algo Han cortado? Pues ya está Porque ya han hecho sus cosas Su paripe y ya está ¿Y no tiene nada que ver Que sea todo falso Y que no hayan llegado A entrar más, ¿no? Bueno, en el hospital No tiene por qué salir La gente del hospital Vale, pero a ver En un principio El vídeo, ¿vale? Dice que Que sigue grabando Y le dice Que no O sea, que siga grabando Y después justamente Cuando llegan ahí Cortan Bueno, pues para que no se vea Falsa, me imagino Si dices que es falso Bueno, la sangre se ve falsa Porque la sangre es roja No es rosa Pero bueno, no pasa nada Está bien hecho el vídeo Está bien montado ¿Te ha fijado ¿Te ha fijado exactamente La hora que era Cuando han entrado ahí? No Eran Creo que las 11, 12 por ahí ¿Y a qué hora han salido? Coño Han ido ahí a las 11 Por ahí ¿Un instituto? ¿A qué hora sales? Más o menos En España Estamos hablando de otro país No lo sabemos Vale, vale Está bien, es cierto Vamos a estar en el lado del patio Y les dejan salir y entrar No, eso no va a ser ningún instituto Que yo sepa Después me puedes criticar ahí por esto Pero yo creo que en ningún instituto Te deje de ir Al igual Si no tiene patio Pues descansa Claro que tiene patio Papá Dame vuelta Lo que sea Por ejemplo Las chuches Y ya está Bueno ¿Tú crees que el vídeo es verdad? No Que es verdad No creo Porque Solo por tema de la sangre Y lo resto No Está bien montado Está bien Sí Está bien Está bien Está bien Está mal ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno Bueno Te hablo decidido Que da un vídeo Totalmente normal Y corriente Todo real Excepto la sangre Ego de cual Sí ¿En serio? Sí Bueno, gente Es la opinión de mi padre Es creíble Hay que respetarlo, ¿no? Es creíble Vale Es creíble para la gente Está como él ¿Qué pasa? Al final El vídeo de hoy Me lleva una hostia, chaval ¿Qué pasa con estos, eh? Me da un revés, tú Me coge el móvil Y me lanza la cabeza Bueno Dale Bueno, papá Está mal el vídeo de hoy Sí, está bien Está bien Ahí en blanco ¿Y qué hacen? ¿Cóces? No En serio, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y la verdad que ha sido bastante gracioso Me ha encantado traer a mi padre Ahí de especial Un De especial cumpleaños De mi canal Realmente Lo tengo aquí en el page A ver, me ha ayudado A hacer mi... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Me estoy desesperado, hija Tíraselo a mi canal Dame Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y la verdad que ha sido Un Un Grandioso, mi padre No, 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 no Lo he contado a las gracias Que tranquilo que fuese editando Y ya lo hago yo Vale En fin, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y si os haya gustado Un pulgo hacia arriba Hacer like Un comentario No, no, no En el próximo vídeo Di tu Haz así Así Y tu frase Ya lo he hecho antes Que antes Espera Ahora me quito Y hazlo Hazlo Acércate más En plan Así, así Ahora me veis Seguís viendo Vale Pues eso, gente Puedo que os haya gustado el vídeo Y se llama Pueda hacerle Hacer like Un comentario Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Chao Chau